En Villavicencio fue asesinado el intendente de la policía, Albeiro Osvaldo Páramo, de 37 años. Según las autoridades, un informado se desplazaba de camino a su casa cuando recibió tres impactos de bala por cuatro hombres que iban en dos motocicletas. La alcaldía de Villavicencio anunció 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero de los autores de este nuevo asesinato. Lo impactaron con arma de juego, se tuvo la reacción igualmente por parte de la policía. Estamos en este momento en las diferentes actividades tendientes a ubicar los responsables de este hecho. Se está haciendo la inspección al lugar de los hechos por parte de la seccional de investigación criminal, donde se pudo ubicar una de las motocicletas de los delincuentes. Asimismo, hay unos panfletos alusivos a las FARC.